Han depositado los fondos desde el Ministerio de Desarrollo Social de Nación para que podamos comenzar con los talleres virtuales en este caso, todo un nuevo desafío para nosotros, con los adultos mayores capacitadores. Así que el próximo lunes los invitamos a que puedan sumarse, vamos a hacer un enlace por Zoom para conocernos, para empezar este nuevo desafío que bueno, nos tiene un poco así como nerviosos esto de la tecnología. Me imagino porque estamos hablando de abuelitos que no siempre van muy bien de la mano con la tecnología, pero me decís que se están adaptando muy bien. Se están adaptando perfectamente, uno de ellos se ha comprado un celular para poder hacer mejor los tutoriales y poder conectarse, así que muy entusiasmados, trabajando con todo el equipo, me acompaña como siempre la licenciada Susana Guzmán como coordinadora pedagógica, después tenemos para ofrecer un taller de arte floral en Goma Eva, que ya se ha dado en otras oportunidades para que puedan preparar todo ahora que vienen los festejos navideños y que es muy económico, Dani. ¿Y con salida laboral? Por supuesto que es con salida laboral, así que los invitamos. El taller este de arte floral está a cargo de la profesora Susana Loza, va a iniciar los días lunes a las 6 y media de la tarde, 18.30 horas. Después tenemos el mismo día, vamos a dar todo lo que tiene que ver con tejidos en Queochet, que nos va a acompañar la profesora Enriqueta Pelliza, que ya ha estado también. Ella va a iniciar los cursos los días lunes también a las 18 horas. Y los días jueves vamos a hacer todo lo que es taller de costura general, algo de reciclado de ropa para que podamos utilizar y reutilizar lo que tenemos en casa, con la profesora Teresita. Ella también nos ha dado cursos anteriormente. Desde el municipio estamos organizándonos para poder encontrarnos en los días que ya les mencioné, en el horario, pero además vamos a ir subiendo a la página, no sabemos si todavía por Facebook, YouTube, distintas redes sociales para que puedan tener los tutoriales y las clases grabadas. Claro, o sea, esto va a ser de alguna manera interactuado, algunos momentos en vivo y en directo, pero a su vez va a quedar almacenado en la red para que quienes tengan alguna duda o quieran verlo. Sí, Dani, así como lo decís vos. Serían dos clases, digamos, por semana. Una que va a ser virtual, en vivo y en directo, digamos, en los horarios que yo ya dije. Y otra que cuando la persona quiera pueda subir y ocupar su tiempo de acuerdo al trabajo, a los chicos, que uno a veces no tiene tiempo. Y poder, digamos, ayornarse más de esta capacitación tan linda que es por cinco meses, está auspiciado por el Ministerio de Desarrollo Social de Nación, también cuenta con un módulo sociolaboral en el cual se van a brindar herramientas para que puedan hacer su propio microemprendimiento, poder elaborar un currículum vitae, sacar costos, beneficios. La verdad es que es un curso muy completo y es totalmente gratuito. ¿Y a quiénes está dirigido? Esto es importante. A cualquier persona que tenga ganas de aprender, de capacitarse. No hay límite de edad, digamos. No hay límite de edad, inclusive pueden ser de localidades vecinas. Los invitamos, los convocamos a participar. Y algo importante también, vamos a entregar material, insumos para estos talleres. Eso iremos organizando con cada uno de los docentes, que ya hemos hecho las compras, hemos comprado lanas, hemos comprado telas, goma eva. Así que ya están todos preparados para poder hacer en distintas bolsitas, para tener todas las medidas de seguridad que necesitamos, para poder hacer entrega a las personas que quieran capacitarse. Bien, vale, recordamos los cursos, días y horarios. Los días lunes a las 18 vamos a dar todo lo que es tejido en queochet. A las 18.30 vamos a dar todo lo que es taller de arte florero en goma eva. Y los días jueves a las 18 horas, todo lo que es costura general y reciclado. Gracias.